Un promedio de dos horas duró bloqueada completamente la vía San Gil Socorro, cuando la policía logró dispersar a la gente, llegó al lugar el defensor regional del pueblo en Santander, Crisanto Pilonieta Díaz, hacia las cuatro de la tarde del jueves, para hablar con la policía y los manifestantes. En el momento en el que concedió una entrevista a la prensa local, fue también víctima de las bombas y gases arrojados por parte del ESMAD. El defensor regional del pueblo fue víctima de las agresiones por parte del ESMAD. Por eso entabló comunicación directa, ocurrido el hecho, con el comandante de la policía en Santander para denunciar la situación. Ustedes mismos se dieron cuenta, estoy hablando aquí con los campesinos, están inermes con palos y me han lanzado tres bombas acá a menos de cinco metros, me parece gravísimo. Pues imaginen ustedes esto con la presencia de los organismos de defensa de los derechos humanos, ¿qué será de estos campesinos acá? Yo reconozco que los campesinos de alguna manera están ejerciendo el derecho a la protesta social, que no pueden tomarse las vidas, pero la policía tiene que tener cierto clave de tolerancia, porque si no, ¿a dónde vamos a llegar en este punto? Yo sí les pido calma. Bueno, pues estábamos hablando ahí en una entrevista radial y además hablando con los líderes y la policía ya nos vino encima con bombas, yo creo que eso es una falta de respeto con los derechos humanos. Voy a poner la denuncia correspondiente, le voy a poner en conocimiento, nosotros venimos trabajando con la Defensoría Nacional del Pueblo, entregándoles informes cada hora sobre las circunstancias y ahorita lo que voy a poner en conocimiento es esta novedad, porque esto es una agresión a una institución que merece todo el respeto como es la Defensoría del Pueblo. Los líderes del paro denuncian los atropellos por parte del ESMAD, ya que aparte de lesionar a los manifestantes sin importar edad ni sexo, también arrojaron gases contra el campamento, contaminando la comida. Las denuncias ya fueron interpuestas ante la Fiscalía y la Procuraduría en contra de los comandantes que lideraron estos operativos. Eso ya es materia de investigación, hay unos informes que corresponde a la Policía Nacional presentarle a las autoridades, hay unos informes y también algunas quejas de la misma comunidad que fue afectada en el procedimiento que se hizo con el ESMAD. Entonces vamos a hacer las verificaciones y ahí están todas las autoridades participando en esta mesa de trabajo, de lo cual cada uno tiene un rol y se define mediante las inversiones correspondientes, disciplinarias, penales, los procedimientos igualmente con la autoridad administrativa que es la que le corresponde aquí mantener el control y nosotros como Policía vamos a estar haciendo todos los acompañamientos. De estos procedimientos pues se dejan las bitácoras, se dejan los antecedentes, se dejan los soportes, igualmente pues hay soportes de ambas partes de lo cual pues se va a hacer un análisis para tener en cuenta en los procedimientos y en las diferentes investigaciones.